Muy buenas, hoy toca hablar de telemetría analizando y resumiendo también todo lo que vimos ayer de cada una de las curvas Fijaos que este es el panel básico que os enseño siempre con la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante Esto nos dice prácticamente todo lo que necesitamos para entender cómo es un circuito, si de recta, de curva rápida, de curva lenta Si es un circuito muy difícil para los pilotos, si es muy fácil, cómo se frena, cómo se acelera, todo eso Así que vamos a entenderlo, de paso, refrescamos algunos conceptos de análisis de telemetría En caso de que más o menos tengáis alguna base, si no, pues empezáis a entender muchas cosas de telemetría Que ya sabéis que en Levalap Academy, si queréis saber muchísimo más de telemetría, pilotaje, dinámica, reglajes, lo que sea Tenéis tarifa plana de cursos, son todos hechos por mí, por supuesto, es mi academia personal y ahí encontraréis toda la información Todos los cursos están disponibles, es una tarifa plana, no importa la base que tengáis, a qué os queráis dedicar Si es como afición o porque os queráis dedicar realmente a esto como mecánico, ingeniero, piloto, simracer, profesional, lo que sea De verdad, echarle un vistazo, está todo incluido, los cursos, las masterclases, la descarga, el soporte para las dudas, los certificados Absolutamente todos los setups para sim racing también Así que echarle un buen vistazo a los que no conozcáis la academia Y vamos ya con el contenido del vídeo, he dejado esta especie de spam ya de lado Esto es el panel básico, como os decía, ¿y qué destaca? Pues que tenemos dos enormes montañas aquí Una y otra, más una tercera que realmente está recortada, que sería esto que tenemos aquí Que terminaría aquí, esto es la recta de meta, como veis es bastante más corta que las otras dos O sea, fijaos que aquí empezamos más o menos en el 1500, en el punto 1500 del circuito me refiero Y terminamos casi en el 3000, es decir, casi kilómetro y medio totalmente a fondo Y aquí tenemos algo parecido, desde el 3500 más o menos hasta 4000, casi 5000 Vale, un poquito menos esta recta, esta es algo más de un kilómetro, esta es kilómetro y medio Son puntos de muchísima velocidad Y es cierto que tenemos curva rápida, como veis, pues al final siempre que tenemos un pico abajo en la velocidad Significa que es el vértice de la curva, pues aquí tenemos una curva lenta Aquí tenemos otra que es media también tirando a lenta Una zona muy lenta que es entre las curvas 11 y 16 del circuito Y luego aquí otra que sería la curva 17 Alguna corrección que tenemos por aquí en el gráfico de la velocidad Es porque hemos soltado un poquito el pie del acelerador Si todo va bien, esto no debería pasar Pero bueno, depende de las condiciones de pista, del nivel del piloto, por supuesto Esto está sacado de simulación Y como digo siempre, no tengáis en cuenta, oye, pues en este punto vamos a ir a 271 km por hora No tiene por qué, vale, esto nos sirve para entender el circuito a rasgos generales Y lo utilizamos para comparar circuitos entre sí Entonces los reglajes son un reglaje medio estándar para todos y así los comparamos entre ellos Entonces, como veis, dominio absoluto de las rectas que ocupa muchísimo Esto nos interesa especialmente para cuando hablemos de los reglajes Y luego una zona aquí de muy baja velocidad en la que se sobre revoluciona mucho Estas son las revoluciones por minuto del motor Y como veis es muy fácil que se caigan, que tengan picos, que tengamos cositas extrañas Cuanto mejor sea el nivel del piloto, lógicamente, pues más suave y más coherente va a ser todo esto Pero es un punto en el que pasan cosas raras Porque se sobre revoluciona mucho, tenemos que intentar salir de esas curvas lentas lo más rápido posible Luego justo pegar un toque de freno y girar muchísimo el volante Fijaos que en una zona de curvas más o menos rápida Pues vamos fluyendo con el volante, un lado y otro, algunas pequeñas correcciones, es verdad Curva 1, 2, 3, que son las primeras, como veis, pues se gira bastante la 1 Luego un poquito menos en la 2 y en la 3, se mantiene aquí el giro Es decir, como que se va fluyendo mucho con el giro a un lado y otro Pero es que en esta zona, fijaos, es golpe muy fuerte Primero hacia la izquierda, luego a la derecha, luego doble hacia la izquierda Luego hacia la derecha, luego hacia la izquierda Son de pegar volantazos muy bruscos a un lado y otro Incluso si tenemos que hacer pequeñas correcciones, aquí el gráfico de giro va a dar un montón De hecho, recordad que esta zona es esta que tenemos por aquí Con la curva 11 hacia la izquierda, luego la 12 que era muy muy lenta Luego la 13 hacia la izquierda Y luego ya teníamos pues la chicane esta tan lenta de la 14 y la 15 Entonces estas son zonas en las que tenemos que pegar pues volantazos muy muy fuertes O sea, esto sería la 11, esto sería la 12 tan larga Y luego tendríamos pues aquí algunas pequeñas Bueno, no son del todo correcciones porque realmente esto sería la curva 13 Luego la chicane que es 14 muy fuerte, 15 Y luego justo da tiempo a dar un golpe de freno Para girar hacia la izquierda que sería la curva 16 Que para esa curva 16, recordad que se atacaba más o menos pronto Para intentar luego salir con mucha velocidad Porque una curva de radio cerrado al principio y abierto al final Si no, pues lo que habría que hacer es entrar muy abierto para cerrar hasta el final Esta curva se atacaba más o menos pronto por la naturaleza de la propia curva Quizá más o menos neutro para intentar salir con un poquito más de velocidad Pero lo normal es atacarla más o menos neutro Así que ya veis un circuito bastante dominado por las rectas Pero que luego tenemos zona de curva lenta y zona de curva rápida No está repartido un tercio, un tercio, un tercio Es decir, no es que sea un tercio el circuito zona lenta Porque realmente es esto más un par de curvas más No es que sea un tercio curvas de mucha velocidad Porque realmente tenemos alguna por aquí y por aquí Pero el resto no Y no es que sea un tercio la velocidad punta en recta Sino que es mucho más Porque todo esto es importante Todo esto es importante Y ojo, aquí también, aunque se corte Por ser la recta hemétrica Pero aquí es que termino una vuelta Y aquí empezaré la otra Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo Para entender un poquito más el circuito Y también, por qué no, la telemetría Y todo lo que envuelve esta parte del automovilismo Quizá un poquito más técnico Así que no olvidéis echar un vistazo a Levalop Academy Lo que queráis aprender mucho más conmigo De automovilismo real o virtual Y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final Y nos vemos mañana hablando de los datos Ahora sí, objetivos Que caracterizan este circuito Y lo diferencian del resto